esta por miedo donde la meten no mejor calla, allá en la salida por eso en la salida y sacamos la glade y traemos de aquí y luego ponemos si aquí quedan bueno listo por la aventura de nuevo suerte KIA a ver si no termina este lado fregado también listo LULU 5 minutos vámonos ya llevan miedo porque les han dicho que tienden aquí en el barranco si Gladys, tened cuidado mira Gladys si no te moriste ayer hoy si me voy a pie no aguantas llegar a pie que preferís morir de dolor de rodillas morir de dolor de rodillas o morir con LULU quizás morir de dolor de rodillas no mejor con LULU morir a mi me da no se que cuando uno lleva un presentimiento así como que uno olvida algo así pero como que va a pasar algo malo? algo así va pero que también uno olvida algo ah y yo no olvidamos nada ahorita no yo creo que no creo que no llego otra vez al momento de la prueba de la Gladys como? por ejemplo que vaya así osea que vaya en el carro otra vez pues porque ayer que veníamos y venía a su casa mire esta subidita usted cree ahí está no está mojado mira aquí que estuviera que estuviera mojado estuviera perro esto hola ay 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 pepupa la hubieras caído por haber se siente caliente si calientito se siente aquí que caliente está aquí habrá una vena de lava volcánica si porque está bien caliente si no se no se pero está bien raro está caliente ahí si como que hay algo de vena volcánica esta no pero fue más arriba esa de ahí fue más arriba pues allá ve ese tronco bello ve quizás por ese palito fue va no ahí pasa bien ahí dale viejo que va bien ahí se vino ya recto ya poquito 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 dale hombre para acá aguanta aguanta vaya ahí recto ya se vino dale despacio no es que no había para acá para acá ahí la llevó ya para la subida no había muchas maneras de quitárselo si hola 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 adiós adiós aquí me quedo mejor ah que aquí las piedras aquí las piedras ah no es la bajada va la bajada no así normal no así normal vamos en que no en que no tocando como no aquella subida no está mojada vamos a ver como patina vamos a ver como patina si yo solo de la lulu no 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 es que mucha paja le da soquenla soquenla agárrense agárrate bien mi amor oye yo creo que la ilusión de dormir en la tarde dale dale otra vez mi amor agárrate bien jajaja llegamos a las piedras aquí aquí ya tengo la bolsa de bebo ahí cabal ah las piedras ya yo creo que la ilusión del tenano de comer palomas él le va a cumplir vaya ahí enfrente Allá enfrente, espere Lulo, espere Vamos a poner aquí al frente La Gladys Lulo, Lulo, dele recto ahí, mire Allá para el barranco, el barranco, el barranco Gladys, 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 Gladys Mira para el barranco, Gladys, para aquel lado, mira Mira para aquel lado, hija Mira, mira, mira Dele que ya le fue La subida, la subida La subida, Liza La, 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 la subida Ay, espíritu pues, cabrón Basta y te vas a caer, va a ser mejor No me cae la Gladys Ahí puede quedar guindado la Gladys No me cae Pero no ves que lo llengan, no va bien agarrado Vale, ahí no me van a tirar, vengan a su vida Que siente que va para el barranco, mucha Porque necesita peso ahora atrás Mira para estar así mojado, porque están regando Hay que deslegarse Ah, que miedo mojarse Dale viejo, acelera Ah, ni la sentí Viene lo bueno, viene lo bueno, viene lo bueno Anoto ya no Hasta un poquito Hasta un poquito No, no está tan mojado No, no está tan mojado Aquí va a ir lo bueno Aquí viene lo bueno Bueno Esperemos a todos Sí, pero no está mojado Aquí ya le cayó algo No, no está tan mojado No, no está tan mojado No, no está tan mojado Yo también Pero es que no estaba como ayer Estaba menos Estaba tan desbonoso Me ha ido a todas las moras Qué cansado Cuáles moras A ver qué son Rábano No es rábano No es rábano Rábano No es rábano No Es rábano Pero Bien separado Bien separado Bien separado Lo siembran Sí Pero creo que es rábano Para mí que La espinaca es más grande de la hoja Y no es tan peludita Ese no es Ese no Y qué es ese entonces Para mí que es rábano Es o no La rábana es más peluda la hoja Para desegarrar una hoja Para desegarrar una hoja Pues y vuelve Me imagino O no Rábano ¿Qué? Papa 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 Pero ese allá en Colombia Va que vivimos una de papa En Colombia Nueva Que hasta la florcita tenía ¿Verdad? Sí Hasta flor tenía Papa Y el por la hoja Pensaba yo que era rábano Pero si está muy grande La cosita Muy frondosa Es la papa Y yo veo la punta que lo tienen hasta arrancado Ajá Sí, es cierto Está muy grande Y hay una que están bien grandes Como aquella Está muy raro Ajá Muy separado Muy separado Está chulo la mierda Como la mierda Hasta solo falta la mierda Buena ¿Quién? Yo La vuelta Ajá La de que va así Buena Buena Bueno Pues sí Depende de qué estás hablando Si de buena Ajá Es que está hablando de mí Buena Es que depende hija La palabra buena La vuelta Dije así pues la buena Y no lo estamos hablando pues De la vuelta buena hija Toma el voladito que veo ¡Camba! Es que estamos pensando en el micopado Porque no me ha distraído Ajá Sí, mi hijo Mira hoy preparate el micopado Porque una semana Le mando un audio Le mando un audio Como que dice Mira ahorita no Que chaguitello Como en la deis Y eso ha andado todo Esta semana Así fue baña Como los arreglados A su pelaje Que tiene Un gran pelo Pregúntale ¿Por qué no quita el gorro? Pregúntale Porque se le ve La pelota No, cabrón Es que está pelona Y así va a quedar pues también Por decir el pelón a mi hija No, no, todavía no Ya va a ver No me pongo gorro siempre Es raro que me ponga gorro Ahorita porque En vez de gorro No, en vez de gorro Entonces le damos Ya descansaron todo Adiós Que le vaya bien Adiós Que le vaya bien Que le vaya bien Ah, pey Como usted durma camina y nacos camina y nacos no se quedó nadie todavía por el peso y este poco y aquí la bajada para la subida muéranse ustedes muéranse ustedes no la llave de que quiero hacer ejercicio en la subidita no así está bien y así está bien no es que si no ya va a ir a topar aquí va a toparlo atrás es que hay río que dijo la ley que había río topelo topelo papá a esta está mojada ya salimos para que vea que ganamos buenas piernas qué es la ley que aquí ya no pululó siento tufo a pedo aquí para que si va yo creo que la ley eres burrándose la ley y vos sos la ley la ley no te has cagado y el aire se caga es pedo de vieja gorda como no, si se sabe el de vieja gorda juega de machuco fíjate que al pedo seco a la bicha le gira más los pedos que a uno de viejo no fíjate porque salen más calientes que es bello vaya bicha no viste el fin no viste el fin no viste el fin no viste el fin como no aquí si ya cambio los niños por lo menos bueno el niño chiquito el otro que camina ya para dos no es caminar hija hay que hacer ejercicio si vaya si querés pasar de la maleta es de volado a pita creo que hasta aquí llegamos con los videos del viaje a al pital al pital rodaje nuevo como rodaje nuevo a llantas nuevas no es tan nueva pero cuando la pusieron? es como cuatro meses menos creo ajá pero sí son buenas llantas bueno entonces hasta aquí llegamos del pital y de aquí nos espera nos espera caminar como cuántos kilómetros son? cuatro son más? cinco 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 hasta el pital y aquí hemos bajado como medio kilómetro nomás o sea que cinco kilómetros de aquí para abajo caminando como guerrero como plaga si encontramos algo interesante por ahí grabamos aunque se va a cortar este ahí se encuentran ventas de miel de mermeladas de flores tal vez vemos el ermitaño que feo yo creo que la glade se zurró cámara es que yo creo que yo creo que es zurró la glade pero oye el repollo ese ok bueno entonces encontramos algo interesante regresamos diciendo que hasta aquí llegamos desde el pital nos despedimos así que gracias por habernos seguido en esta en esta nueva aventura en el pital un año más viniendo aquí como tradición ya todos los en principios de año venimos a disfrutar del frío ajá así que jajaja la asustaron nomás así que nos vemos la próxima adiós y si se viene un frío bueno regresamos tal vez este año mismo a que venga a los que ajá de nuevo los que no han vivido la experiencia como la mona la 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 chapupa la 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 chiclina el seco la hueva y todo eso que no han vivido la experiencia de lo que es el frío verdadero tal vez venimos también adiós nos vemos adiós adiós Gracias.